¡Pama Juan! ¡Vamos a jugarlo en normal! Buenos días, Morgan. Hoy es lunes 15 de marzo de 2032. Buenos días, Fimus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Eh, Morgan! ¡Despierta! Estás perdiendo el día. Es tracto de arquitectos de la revolución tecnológica y si te dijera que puedo convertirle en un matemático de nivel Einstein en menos de 10 minutos diría que eres un mentiroso. Eso es el primer pensamiento que se cruza en la mente. Pero se apaga frente a la convicción de Alex Yu. A pesar, siento fascinación. No me engaña. ¿A sí mismo? Puede. ¿A mí? No. Alex se reclina de la silla. Te doy la bienvenida a la era del neuromod. Tuqui, tuqui. Envíe el helicóptero a recogerte. Son solo unas cuantas pruebas. No olvides ponerte el traje. Te veré pronto. Escucha, es genial que hayas decidido venir a bordo. Vamos a montar una buena, Morgan. Como en los viejos tiempos. Este juego es la polla. Este juego es la polla. Tu, 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 turo. Vale. Ay. Tengo ganitas, tío, de... De un releito o algo, tío. Bueno. Buenos días. Coño. He oído que hay un helicóptero en la azotea. Debe de ser para ti. Tendrás que tomar el ascensor. No me hables así, señora. Hudir. Tú también lo has escuchado como súper alto. Eh, 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 eh. Vale. Eh, eh, eh. ¿No? Hostia, pues, yo lo he escuchado. Yo he escuchado a la señora su... Ah, bueno, claro. Que lo tengo configurado yo el directo a posta. Señor Yu. Póngase cómodo y nos pondremos en marcha. Las instalaciones de Transtar están aquí al lado. 26 grados. Cielo despejado todo el trayecto. También te voy a decir, puede ser este el mejor comienzo para no ponerte en pantalla quien ha hecho el juego. Esa es una bonita vista de la bahía. Póng. 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 Póngase. Ya hemos llegado, señor Yu. Cuidado con el cristal al salir, buena suerte. Vale Sí, yo... Hola, Morgan Hola Yo ya te digo, al final mi canal se basa en jugar este tipo de jueguitos, tío Soy un operador científico civil a 495 Todos están expectantes por ver lo que puede hacer, Morgan Yo lo estoy Transtar posee más de una docena de instalaciones modernas en todo el mundo O más, incluye el sistema lunar terrestre al completo No tardará en subirse a una lanzadera rumbo a la Talos 1 Mis instrumentos están calibrados para analizar y leer grandes cantidades de datos No se preocupe, no se perderá nada La investigación requiere a menudo muchas horas y concentración Puedo suministrarle un estimulante psicoactivo después de la prueba, si lo necesita Todos los laboratorios cumplen con los protocolos mínimos de seguridad Cuántas frases tiene Qué raro Eso nunca ha ocurrido antes Tendré que enviar una solicitud a mantenimiento El ascensor le trasladará directamente a la zona de pruebas Seguro que su hermano le está esperando ¿Ya? Vale Hola, Morgan Yu Tiene una cita a las 9.00 en la instalación de pruebas Por favor, confirme Venga, tío Te sale la tarde Hola Eh No te queda mal el uniforme de Tramstar Y tu ojo Sigue rojo Las pruebas parecen poco convencionales, pero es la tradición de los Yu Llevamos en la sangre romper las normas Cuando empiecen las pruebas, solo actúa con naturalidad No lo pienses El doctor Bellamy te explicará el proceso Estarás bien En órbita la próxima semana Prometido Disculpe Esperan a su hermano en la sala Bien Escucha No te preocupes Te veré después Ok Buenos días, Morgan Soy el doctor Bellamy Parece que hoy tenemos pruebas que hacer Probablemente esto te resulte algo extraño, pero... Confía en mí Sé que lo vas a hacer genial ¿Todo bien? Estupendo Empecemos Para la primera prueba, quiero que retires las cajas del círculo rojo tan rápido como puedas Sigue tu instinto ¿Vale? Genial Pulsa el botón rojo cuando quieras Espléndido Es... Todo está en orden Pasemos a la sala B, entonces Ok Bien, Morgan Escúchame Quiero que te escondas lo mejor que puedas en esta sala Sin prisa Relájate Piénsalo bien No, estoy bromeando Solo dispones de nueve segundos Pulsa el botón rojo cuando quieras ¿Has visto lo que tenían en la cafetería esta mañana? Crepes ¿Hace calor aquí? Espérate Yo... No... Hola ¿Algún registro sináptico? ¿Ninguno? Es que... No Está bien Lo siento No nos detengamos, Morgan Ve a la sala C Lo haces genial Si... Si tú lo dices Yo te creo De acuerdo Vamos allá En esta prueba Pulsa el botón azul al otro lado de la sala Tan rápido como puedas De la forma más... Natural e intuitiva posible Sin pensarlo Simplemente hazlo Pulsa el botón rojo cuando quieras Lo siento ¿Puede alguien explicarme qué está sucediendo? Simons Instalé solo lo que Tina me trajo ¿Lo comprobaste? Altavoz aún conectado Lo siento mucho, Morgan Tenemos algunos problemas con el equipo No es tu culpa Lo estás haciendo genial Una última sala Pasemos a la sala D Ok ¿Alguien puede traerme un café? Se lo agradecería Gracias Vale, Morgan Siéntate en la mesa, por favor Ya estoy en la mesa Buen trabajo Mira la pantalla que tienes delante Vale Voy a mostrarte una serie de preguntas Elige la respuesta que tenga más sentido para ti Pulsa iniciar para empezar Planeas unas vacaciones ¿Vayas a ir a algún sitio familiar que sabes que te encanta? Cuando quieras, Morgan Nuevo Bien Le has pillado el truco No pares Te han sentenciado a muerte por tus acciones ¿Cómo te sientes? Ira Ah, eso Es complicado Un tren sin frenos se acerca a cinco personas atadas a los raíles Puedes hacer que cambie de vía Pero hay una persona atada y que seguirá No hago nada No es problema tuyo, ¿no? No En el otro caso eres tú el asesino Un tren sin frenos se acerca a cinco personas Te encuentras en la plataforma Junto a un hombre increíblemente gordo Si le empujas a la vía Podrás detener el tren No hago nada Entonces lo mato yo Casi está Un tren sin frenos se acerca a cinco personas atadas a los raíles Podría detenerlo si saltas a la vía Podría Morir de frío Vaya Es impresionante Bien hecho Bien hecho Ya casi está Para esta parte voy a mostrarte una imagen Ahora quiero que la observes bien En un momento te preguntaré que... Ah... ¿Mi café? Está vacío Creí que sí ¡Dios mío! ¡Seguridad! 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 Ah, bueno Alex Simons ¿Qué ocurre? Hay un problema ¿Qué pasa con Morgan? Está vivo Sedado Límpialo todo Estoy de camino Entendido Buenos días Morgan Hoy es lunes 15 de marzo de 2032 Seguridad Bienvenidos Límpia Por favor No, 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 no. Si quieres saber qué está sucediendo, primero tienes que salir de tu bloque de apartamentos. No estás a salvo. Ok. Dos emails. Bien. Estás en simulaciones. Ahora dirígete a la salida. Me mantendré en contacto. Se ha estado en pruebas diarias. Si ha estado en la rama de nuestra línea principal de productos, sabrá que a veces debemos ir un paso más allá para cumplir nuestros objetivos. Además, si tomamos estas decisiones es porque ya hemos sopesado los riesgos externos. La prolongación indefinida fue petición directa de Alex y Morgan. Y... vale. A estas alturas, el agotamiento de Morgan está limitado a nuestra capacidad para obtener resultados provechosos. Por no hablar del daño a largo plazo que le estamos causando por la constante instalación y extracción de Neuromods. ¿Me repite por qué hemos prolongado la prueba de forma indefinida? Vale. Atención a todos. Sé que el incidente de esta mañana ha perturbado a muchos. Para evitar que cunda el pánico, innecesariamente absténganse de ponerse en contacto con el personal ajeno a su departamento. En breve se emitirá un anuncio en toda la estación. Hasta entonces, la señora Elazar y su equipo de seguridad están en la alerta máxima y atenderán cualquier consulta que tengan. Sé que algunos están preocupados por el doctor Bellamy en este momento. Está siendo tratado de urgencias y su condición es crítica, pero estable. Gracias por su paciencia y dedicación en este proyecto. Bueno. ¿Utilidades? Para esta, sí, no. ¿Ah? Vale. Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Hola? ¡Suscríbete! Ok ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Suscríbete! 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 Simmons ¿Qué ocurre? Hay un problema ¿Qué pasa con Morgan? Está vivo, sedado Límpialo todo, estoy de camino Entendido ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Per se, ¿no? En plan, yo estoy caminando Por caminar ahora mismo, creo Uno de esos es falso El de la izquierda es falso Oh, lo sabía Para ti, hijo de puta No, no es falso ¿Ah? ¿Tú? ¿Tampoco eres falso? Ah, bueno Ah, bueno Vale ¡Ah! ¡Dannelo! ¡Ah! 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 Nadie ha podido impedir que los miméticos se multiplicasen Desde que se escaparon de la contención Voy a ayudar para que sigas con vida Avanza un poco más Vale 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 Oye, creo que Bellamy ha sacado del departamento de investigación datos relacionados con el mimetismo y la manipulación remota. No hay urgencia si pilla el cadáver, la tarjeta de acceso del camarote. Perdona si suena macabro, pero Alex se volverá loco como alguien más se haga con esos datos. Juega a tu manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ok... ... ... ... ... ... Eso era un fantasma Antrofantasmustifon No te pares ¿Cómo que no me pare? No te pares 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 Cañón Glue El cañón Glue de Trenstar Gel de letargo para los tornados del organismo Incapacita a inmovilizar a los objetivos sin dañarlos También puede apagar llamas Y detener temporalmente los arcos eléctricos Al endurecerse El disparo del cañón Glue También se puede usar como plataforma escalable Coño quítate de... Oh 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 Morgan Ahí En el hall Coge el neuromod que verás en la vitrina de exhibición Normalmente suele ser falso Pero lo cambié por uno real para ti Los neuromods son esenciales No sobrevivirás sin usarlos para instalar nuevas capacidades Ya he actualizado tu transcribe con la lista que solicitaste Ya he actualizado tu transcribe con la lista que solicitaste Echa un vistazo Neuromods y capacidades Pues el neuromod es un invento revolucionario de Tramstar Que te permite aprender nuevas habilidades y capacidades Pulsa N Para abrir tu mierda seca este Para abrir tu mierda seca este Y Y Y Y Y Y Y Y